y y todo lo que se dice en podcast y de todos seguramente es como andan todos ustedes primeros arrancada con la cornisa y justamente en esta jornada de la semana y ella correspondiendo en lo que es la semana del 16 hasta el próximo domingo, bueno el día realmente ya está dos anteriores de octubre y ya en dos semanas ya inició lo que es la semana de terror cosa que realmente muchas personas ya se dan cuenta que este fue uno de los feriados más anticipados de todos. Antes que nada les hablamos de los que te encuentran en esta jornada de hoy y vamos a hablar completamente de este resumen de la cornisa completamente sobre el detenimiento y demás cosas y por por supuesto vamos a detener completamente todo el panorama que más llama la atención en esta jornada. Por ejemplo en esta ocasión hablaremos sobre lo que tiene que ver que nos dejó el eclipse que ocurrió el 14 de octubre, luego hablaremos sobre como los mexicanos odian realmente a Samsung y prefieren otros modelos como un al perdón por esto, esos mosquitos cada vez quieren chuparse la sangre a todos y todavía aún no pueden tradicarse con el tema de la basura. Bueno continuando así volviendo al tema pues también vamos a hablar al respecto con lo que tiene que ver con el estudio Grinch que es un estudio de origen australiano cada revolución a la animación en especial uno de los pilotos que durante estos días se ha vuelto a brillar a tal escala que se creó su propio phantom, hablamos de el circo virtual. También vamos a hablar en esta semana de lo que es nada más y nada menos que muchos habrían hablado en esta ocasión, si estamos hablando de nada más y nada menos en este primer día, bueno al menos hasta ahora. Ah y también hablaremos de vuelto completamente sobre lo que las portadas de Disney que en realidad no son verdaderas ni falsas sino un programa hecho con las inteligencias artificiales, cosa que realmente se ha vuelto una moda cantar a escala que el futuro parece bastante llegando demasiado muy lejos y canónicamente sea la realidad, al parecer 2024 sería un año para su ventaja. Todo esto y mucho más, arrancamos con este resumen semanal, así que prepárense porque esto se vendrá lo bueno de lo mero mero. Y bueno, arrancamos con la cordia que tenemos el día de hoy en esta semana y por supuesto tienen mucho que desearnos completamente de que… si bien, hablar de las inteligencias artificiales es un tema bastante ya muy hablado aquí en MatriciP, al menos una vez en este momento, pues volvemos a tocar el mismo tropo pero con una pequeña y sutil y controvertida diferencia. Si, una diferencia que esto puede ser absurda o divertida pero al mismo tiempo poco es que los clientes de su parte. Y si bien, si estamos hablando sobre obviamente estas portadas que se han vuelto a mirar durante la noche a la mañana durante esta semana, realmente no se como voy a explicarles completamente toda esta situación un poco muy peculiar, pero lo dudo completamente y justamente esto iba a decir completamente toda la situación que a mi personalmente me cuesta, pero realmente valía la pena. Esfuerzo no le importa completamente, pero lo que sí importa aún más es lo que hay muchas personas que quieren desearse al mundo un lugar un poco más único. Bueno, pero si hablamos de Disney, bueno, si bien la compañía no está atravesado el mejor momento, pero su corto al menos es el único alto de redención, pero lo que se dice humilar tiene que ver con las inteligencia artificiales, es una especie de programa o algo por el estilo de como muchas de estas portadas se ha vuelto bastante, no digo tan no de que sino también transversalmente hablando de como también se ha vuelto una burla. No sé por dónde voy a complejar todo esto ahora ya, pero lo que sí sé es que todo lo que estamos hablando es porque las inteligencia artificiales volvieron a estar de moda otra vez, pero esta vez con portadas de Disney Pixar. A mi personalmente no sé cómo influyó totalmente este mame, pero ya se hizo popular por algunos temas comunes, algunos que se hacen muy chistosos y otros se pasan de burger después de todo. Y realmente no digo de gracioso, yo digo muy literalmente esto sucede. Lo bueno me quedé muy quieto ante esto. Y vaya, hay demasiados mame por dejarme una sendilla de oro, pero es demasiado. Demasiado para mi en la situación. Pero lo que pregunto realmente para todos ustedes es, desde donde comienzo completamente lo viral. Todo CeraMota completamente adquiere muchas conexiones de una pequeña historia. Pero lo que sí sabemos es que por chat, a pesar de que también está involucrado todo este desmadre, hay que hablar completamente de los pequeños orígenes. CeraMota hace no hace tanto tiempo, en 2021 se lanzó un programa de inteligencia artificial llamado DALI, en homenaje nada más y nada menos a uno de los pintores y escultores más grandes del siglo. Pero esta vez no DALI con I, sino con dos N y una E. Cero el primer programa de inteligencia artificial con uso de animación y también al mismo tiempo para hacer imágenes. Sin embargo, algo estaba sucediendo para la posterioridad. Muchos confirmaron al respecto de que algunos artistas se utilizaron con DALI, algunos salieron bien, pero otros salieron muy cursiados. Sin embargo, este año 2023 no sería ante la excepción ante esta regla, pero podemos decir que todo empezaría a dar un nasivo descontrol. Y todos sabemos que las I es se agotó un dolor de cabeza para muchas razones y también para otros, pero realmente esto ya da muchísima mala fama que esto iba a tener consecuencias. Resulta que todo iba a salir de lo peor y de lo mejor, pero todos sabemos cuando se trata de Disney Pixar que nos viene realmente en mente. Eso, eso es una aberración. Y resulta que tanto así que este tipo de obra de arte puede ser malísima o puede ser muy cursiada. Todos sabíamos que el contexto iba a sacar completamente de demasiada profundidad. Algunos son buenos memes, pero otros llevaron demasiado muy lejos ante la realidad. Resulta que uno de los memes que más se hizo popular, o más bien el contexto que se dio que ver, porque hay unas personas que quieren ver que cualquier cosa que pueda ser como próxima película de Disney Pixar para la siguiente temporada, cosa que realmente no era cierta, sino eran puros fakes hechos con inteligencia artificial. Pero lo que más llamó la atención para muchos y odiado para otros es el tema de nada más y nada menos, una película de Disney Pixar, aunque suene falso, relacionado a nada más y nada menos, al pintor austriaco del bigote chistoso que cometió demasiadas atrocidades en la Segunda Guerra Mundial. Y ya sabes, alguien me quiere ver. Y esto va para todos neonazis en Latinoamérica. Debe decir, a quienes quieren seguir a este señor. Punto. Resulta que todo lo que dije realmente eso fue sacado de onda. Pero realmente yo detesto esa ideología de mierda. Además de todo esto, ya sabía completamente que esto no sería el primer problema que estamos ligando ante esto. Hay también diversos contextos que han seguido completamente. Hay algunos que tienen que ver con las burlas hacia Bolivia por la reivindicación marítima. Otros que tienen que ver con los acontecimientos que México está haciendo valiéndose madres como el incidente del huracán o los bluachicoleos. O incluso lo que ocurrió en diciembre de 1994, la matanza de Colossio. Si bien hay denuncias en ellos por lo de escribir y no soy para medias sino también para estrellas muy populares. Y de hecho eso no sería lo primero y lo último. También puedo decir que también se involucra al mundo de la animación. Más bien al mundo del entretenimiento para adultos. Algunos negros muy característicos, por ejemplo, como el caso de Mia Khalifa o esta tipa con burros burros gtn dentro de un sofá. Pero lo que no recomiendo completamente a las personas, incluyendo aquí nuestros queridos Loris y Pegasistas, es que no busquen lo que es dos chicas y una copa. Dios, esto es una verdadera aberración. No lo busquen ni tampoco lo ven bajo a tu propia responsabilidad. No lo vean este tipo de video. No es perturbador ni nada de eso. Aunque tiene que ver con sexo, eso sí, pero esto es asqueroso llevado a niveles tan escatológicos. Entienden realmente mi punto. Y para dar muchísimo más a entender que esto es algo que muchos han cuestionado es ¿De qué tipo de programas se utilizan más aparte de Dali? De hecho que hay otros programas como por ejemplo el BIM. Y de hecho BIM es propiedad de Microsoft. Fue lo que llevó completamente que hiciera alianza con Dali y Ken Twink es lo que habían hecho. Pues exacto, llevaron a su motor gráfico a niveles tan monumentales que crearon completamente con las inteligencias artificiales un nivel algo más crítico que jamás hemos visto. No sé por dónde voy a describir completamente todo este desmadre. Pero me gusta realmente la idea de las IAS. Pero resulta que al principio era como una moda pasajera. Pero con el tiempo, ya todos sabíamos con el tiempo que las IAS ya están tomándose demasiado serio. No solo su rumbo, sino también ya está comenzando a encaminar lo que se ubicó el presente. Y realmente lo que tengo que decir es que 2024 sería el año masivo para las IAS. ¿Qué quiere decirlo? Significa que el año siguiente, 2024, las IAS se van a apoderar completamente en todo sentido. Y habrá no solo futuros cambios, sino también mejoras con el pase de tiempo. Aunque usted no lo crea, también existen diferentes cuestiones. Cuando el creador llevaría demasiadas cosas a lo pendejo y a lo obviamente llevaría en su contra de sus ideales. Realmente todo lo que estamos viendo de esta moda esta semana, no será la primera y ni la última. Cuando se trata de hacer hostes o cualquier cosa con inteligencias artificiales, pues ya nosotros ya tenemos todas las herramientas para utilizarlas en internet. Ya tenemos ChatGPT, ya hemos tenido como en mi caso que es Enchant, que es mejora para los podcasts. ¿Qué más puedo decir? Utilizar los programas de cualquier tipo de audio, de cualquier personaje para hacer imitaciones o para hacer comerciales. Es casi superior al oqueto y de hecho muchos oqueteros creo que están dando una especie, una guerra imaginaria o al menos van a desatar una guerra. Si, lo que en verdad es contra imitadores de inteligencia artificial, también van a sufrir ese mismo impacto. Además, lo que nos preocupa demasiado con el tema también de los dibujos, también nos preocupa realmente con el tema del guío, con el tema de la creatividad. Y resulta que es un tiempo bastante muy oscuro, tiempo se aproxima y por supuesto ya es lo que muchos desearon que al principio iba a terminar como una especie de meme. Sin embargo, este es un hecho bastante real, tan real, que obviamente ya parece que el futuro está bastante señado con este destino. Y realmente, puede ser que el futuro apeste, pero realmente el cambio seguirá siendo presente como Dark sin ningún tipo de mejoras. Al menos claro, que busquemos un interruptor para apagar este tipo de programas. Una cosa completamente de que las ideas son demasiado tan lejos, pero por supuesto, no es ni siquiera nada de otro mundo, pero a veces las burlas son los que más llevan a un humor bastante muy jocoso por el día. Pero eso lo entienden muy bien. Bueno, vamos directamente a nuestra primera pausa en la cordilla y cuando lo deseemos, hablaremos completamente de lo que tiene que ver que nos dejó el eclipse lunar, o mejor dicho anular, mejor dicho, sobre lo ocurrido el pasado 14 de octubre. Y por supuesto, antes que nada, vamos directamente al grano de lo que muchos esperan completamente. ¿Qué nos dio obviamente esta semana? Pues, obviamente, nos que llamó la atención a más de uno, pues entienden realmente el punto. Como muchos sabemos, esto no te creo que esto ocurrió algunos días y realmente no lo tomó tan el pecho, pero eso entendemos realmente la idea. Sí, porque es momento de ser solidarios en esta oportunidad, porque la semana anterior nadie lo respondió, pero así que esta semana voy a aprovechar en esta ocasión para responder a la siguiente manera. Este es por parte de lo que es de esta artista conocida como Man Dani MLP, para algunos de lo que es la cuate, que es una chica realmente conocida por sus dibujos de la regla 34, pero el punto es que nos dijo de la siguiente manera. Hoy recibí la peor noticia, que en verdad no se puede desear a nadie, pero el día de hoy, esto ocurrió como cada sábado, revisaron por su madre y consultó que tenía días anteriores y se quejaba de un dolor de estómago. Y la verdad, como hay ya pensados en múltiples causas, debido realmente a una decisión médica, a pesar de tantos estudios y se habían adecuado a conocer que es una especie de biopsia. Mientras que eso determinó, pues en ese día se determinó concretamente de que tiene un cáncer de esófago, y lo cual fue muy distrusante ante esta noticia. Y la verdad, me quedé con el alma, pero no dio ganas de vivir, pero le veo que ella tuvo que ser fuerte para enfrentar ante este problema. Es decir, que tiene un grado 1, es decir, que puede removerlo durante una operación, lo cual según su médico, tiene una especie de escefado, escefado-sectomíaco que así se pronuncia, que tendrá que hacerlo. Además, el costo no lo cubre al 100%, es por eso que pidiendo su ayuda para poder ayudarlo. Es por eso que el costo sería de $75,000 pesos, de los cuales apoyarán con un 45% y tendrá que cubrirlo al resto de su familia. Por lo tanto, hay un apoyo nuevamente para su recuperación y estoy desesperada para cualquier cosa. Para mayor información, puede contárselo a través de Paypal y algunos medios, y también puede escribirlo en sus medios. Bueno, entienden realmente la idea. Bueno, este es un apoyo de solidaridad. Si quiere apoyar a lo que es Danny Mbp, puede hacerlo a través de sus redes sociales y a través de sus cuentas, como todos sabemos. Y no les doy totalmente detalles, así que entienden realmente la idea. Así que como muchos sabemos, hay que apoyar la causa pese a lo que pese. Mientras tanto, vamos a una pausa a convencer y regresamos con más de la cordiza. Y manténgase mucho en la alerta, porque hay más novedades que todos deseamos. Así que, llegues out. Y bueno, continuamos con más aquí en la cordiza y por supuesto ya estamos iniciando con el segundo tema de la noche. Y bueno, ya hemos hablado al respecto de lo que sigue con las inteligencias artificiales. Es momento de tocar lo que tiene que ver con el mundo astronómico. Y no me refiero que ya, 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 sí, y ya, obviamente ya me tenía hasta la madre todos los días y muchos opacaron con otros acontecimientos. Y me refiero al conflicto árabe y israelí. Por lo tanto, ya aclaré completamente todos los puntos que lo dije en tiempo final el miércoles pasado. Si no lo escucharon completamente, les invito completamente a que sintonice este episodio que recientemente ya está aquí. Puede ser en la descripción o en la pestaña. Bueno, dependiendo de dónde es. El punto es que en esta ocasión de la cordiza vamos a hablar sobre el eclipse anular. Otros dicen que es el eclipse solar, cosa que realmente es totalmente algo incierto. Pero más completamente el anular que mucha gente viniendo de cualquier parte del mundo a ver el espectáculo más importante de todos los tiempos. Si bien, este fenómeno puede aparecer cada década o cada siglo, dependiendo completamente de todo el trayecto astronómico midiendo cuántos años luz tenía la luna. Y realmente, muchos se afirma que puede ser el total, otros se afirma que va a ser parcial. Algunos lugares del planeta estudian presentes para verlo. En donde más se eclipsaron es el continente americano. La última vez que un eclipse total se invadió por todo el mundo sería el eclipse de México de 1991. Totalmente oscuro y quedó paralizado a todo el país sin ningún tipo de actividad cotidiana y viendo el espectáculo como si no fuese un mañana. Y eso fue realmente lo que hizo que volverían a desatar otro eclipse total. Pero hasta el 2028 o 2024, según afirmaba el Instituto de Valle de Toluca, que va a haber otro más, pero un poco más grande. Y esta vez más oscuro. Lo que estamos viendo de lo ocurrido el pasado 14 de octubre, nada es comparativo a que en muchos momentos había marcado un suceso que pasaría a la historia. Pero si bien, si estamos hablando de motivos un poco más surreales, no quiere decir que no sea de favor o en contra de todo lo que tenga que ver. A veces el eclipse tiene muchos problemas, sobre todo cuando se trata de motivos climatológicos que cada región siempre ha sido una verdad molestia, en especial los vientos o los cielos nublados. Pero cuando se trata de un cielo muy, bastante despejado, el sol, si, muy caloroso te podía chingar. Y me refiero a altas temperaturas tipo 35, 40, 45 grados. Dios, eso sí es bastante loco. ¿Quién podrá soportar este tipo de clima, incluso peor con el eclipse? Muchas personas, justamente desde las primeras horas de la mañana hasta las horas de la tarde, esperaron el momento indicado. Sin embargo, no fue así. El eclipse marcó todo un trayecto y dice que volverán a hacerlo, pero dentro de 5 años, es decir, en enero de 2028. Pero hasta la fecha, el eclipse que yo intentaba verlo con total sinceridad, pues no me dejó completamente nada sorprendido, ni menos de los casos. Intentaré verlo con diferentes maneras, pero como todos sabemos, mirar el eclipse está peor. Incluso te quedarás ciego permanentemente y realmente esto ya muchos ya tocaban este tema una y otra vez. Pero la única forma de verlo es a través de un cereal o una caja de zapatos, como pueden hacerlo, pero en forma de un telescopio casero. Pero recuerden que cualquier cosa que tenga con cualquier tipo de sombra o cualquier tipo de reflejo, esto te va a causar demasiados problemas mentalmente y, por supuesto, físicamente en tus retinas. Realmente, mirar el eclipse del tensor, si es oscuro, creo que casi no pasa nada, pero cuando se trata de cuando se regrese al tensor. Bueno, al parecer realmente el mundo quedó completamente satisfecho, pero hay algunos otros que todavía no están totalmente muy felices debido a que el curso de trayecto solo pueden verlo una vez cada siglo o década, pero dependiendo si la luna volverá a reposicionarse en la tierra. Por el momento hay que esperar una vez más para volveros a encontrar otra vez y el siguiente trayecto, esta vez si será total lo que muchos que estamos viendo esparcear o anular. Realmente, habrá otros eclipses un poco más cercanos, no solo hay solares, también existen eclipses lunares. A diferencia de los solares que solo se tapa en la oscuridad, en el eclipse lunar solo se refleja cosas algo que es medio día, justamente como si fuese en el día, pero realmente en horario nocturno. Esto es bastante curioso, los eclipses también provocarían demasiadas anomalías al comportamiento de los animales. Y algunos postes clínicos también tienen demasiados problemas, sobre todo para la hora de que están manteniéndose el día, trabajando, cosechando, comiendo o incluso invernando. No sé cómo lo describo completamente, para ser específicos, no soy veterinario, pero realmente este comportamiento filosófico que tiene los animales siempre obviamente están yéndose a vivir sin explicación propia. Y eso alteraría completamente todo el sistema nervioso que ellos están presenciando. Por lo tanto, esta razón principal que el eclipse del 14 de octubre fue brillante, pero al mismo tiempo para mí sería decepcionante. Lo que afirmo completamente es de que el eclipse no es como muchos pitan, pero realmente espero volver a verlo pero esta vez que sea oscuro. No me gustan los anuales, míneros, buscándoles y las lluvias. Lo único que nos hace entender es que nos hace entrometer y nos deja ver el espectáculo como tal. Y eso resulta que es muy fastidioso. A pesar de esto, la época de lluvias o la época seca a quien podemos decir que en el sueño volverá a retomar un masivo dolor de cabeza. Pero al menos no sólo valgo la pena sino ya sabíamos completamente que esto no va a ser consecuente como muchos indican. Pero veremos que esto volverá a hacerlo en un siguiente año. ¡Suscríbete al canal! Pues creo que no somos buena vida. Bueno, vamos directamente a nuestra segura pausa y vamos directamente con más aquí en la cornisa para hablar más detalles sobre los otros temas más importantes. No se lo pierde. Y bueno, ya empezamos con más de la cortiza para dar en continuación con más de todos los temas muy hablados de esta semana. Y por supuesto, cómo olvidar completamente de que todo lo que todos sabemos hay algo mucho más que cuestionarse las cosas sobre la vida cotidiana. Pero resulta que no fue así. Para muchos eso puede ser alegría, para otros puede ser desesperación, por lo tanto hay diferentes causas y circunstancias como se deben hacerlo a un modo un poco más diferente. Por supuesto, vamos directamente a hablar completamente de que por qué los mexicanos odian realmente a una empresa subcoreana que durante los últimos años le daba mucho cariño pero hoy en día los odian de verdad. Pero una pregunta realmente es, ¿qué chingados les pasa entre México y la compañía subcoreana de electrodomésticos, celulares y demás variedades como es el caso de Samsung? Para algunos sabemos de que Samsung es como una de las marcas más importantes del mundo para tener mejores aparatos electrodomésticos como televisores, lavadoras, incluso en mayores casos con las últimas entregas ya sea puede ser un Galaxy Watch o incluso comprarlos obviamente sus modelos. Pero realmente también tiene que ver con algunas cosas cuestionables que esto llevaría a un enemigo muy común y es el contrabando o la piratería. Realmente es un tema bastante fuerte, pero al menos un poco fuerte, pero al menos lo más sonido de todo eso es por qué la gente los odia realmente si no están de acuerdo completamente. Así que vamos directamente por partes porque la gente odia contra esta compañía. Según el contexto dice que la fecha que tengo que avisar es el comunicado ante los consumidores pero también a las personas quienes compraron recientemente los últimos modelos. Una de las hechos que dijo que podrán deshabitarnos era lo que esta fecha, aunque ella pasó realmente, fue el 11 de octubre. Y diciendo eso, ¿qué va a pasar el 11 de octubre? Pues esto realmente porque está en contra de todo lo que tiene que ver con el mercado. Según muchos dice que el mercado gris, a diferencia que tiene que ver con el mercado negro y hay que decirlo sinceramente dos términos. El mercado negro es considerado lo ilegal y que tiene que ver con contrabandistas, prestamistas y peor de los casos roba de autopartes. Pero también roba igualmente cualquier tipo de usuarios de última generación, cosa que realmente durante los últimos tiempos vende a un precio más caro. Mientras en el caso del mercado gris tiene que ver con el tema de las aduanas y peor de los casos que no han sido registrados antes, durante y después de la revisión. Es decir, productos que sean de Estados Unidos o cualquiera que provenga realmente, sus precios son más... Mientras que en USA sus precios son bajos, mientras que en México o cualquier parte de Latinoamérica los precios son bastante tan altos y carísimos que cualquier modelo podría costarles realmente. Puedo decir que el resto de las puertas y pese a lo confuso y más rápido como si fuese un trabalenguas, puedo decir en otras palabras, Samsung se fue directamente al demonio y peor de los casos a los mexicanos los fundan como si fuese Yarisa y su esencia, bueno tremenda referencia claro. Pero el punto es que este sin duda, el consumismo del mexicano ya no es como muchos se acostumbran a lo que tiene que ver con el tratado de libre comercio. Y eso realmente no sería la primera y la última que cualquier empresa que venga de Estados Unidos o cualquier parte del mundo para establecerse acá, termina siendo un fiesco o peor de los casos boicotean debido a que pierde completamente su efectividad. Y al parecer realmente que según la contextualización realmente es que Samsung no es el único problema, al parecer Motorola también se sumaría al movimiento. ¿Y por qué realmente encuentra realmente ambas compañías telefónicas? Bueno, a las compañías de servidores mejor dicho, porque las mismas abusan completamente con la Prodeco, que sin duda es una entidad procuratoria con el objetivo de regularizar tanto el usuario como los defensores del consumismo. También en vez de dar obviamente la declaración ante las demandas, pues benefician más a las empresas porque como todos sabemos toda empresa tiene un poder. Pero cuando se trata de llegar a los días un poco más carísimos, estamos hablando de Black Trader o conocido acá en México como el Buen Fin. Mientras que el bloqueo solo aplica para este dicho país, mientras que los otros países de América Latina y Caribe no les afectó absolutamente nada. Porque ellos se mantienen con una extraña estabilidad, pero a México es lo que más se llevó completamente toda la riata de este tipo de impuestos. Y resulta que durante esos días previos ya la gente estaría dando inicio a un boicot en este festival de Buen Fin. Ya sea yendo a Bodega Aurela o en peor de los casos en Liverpool, que es la más cercana como distribuidor oficial de la misma. Y realmente la gente no quería comprar este tipo de tecnología de última generación. Lo más realista o surrealista que fuese realmente en contra de Salzo en México. Una de las razones de que Salzo está dando a conocer que su declaración, aunque no fuese real, fue proteger la seguridad de los consumidores. Entre comillas. ¿Y por qué dice exactamente? Cuando en realidad no están protegiendo a los mexicanos. De hecho es todo lo contrario. Lo que hace es obligar aún más a comprar los productos y te bloquean. Lo más curioso de todo esto es que con esta compañía también tiene derecho a guardar completamente toda la información personal si no estás de acuerdo con esta medida de presión. Por eso obviamente la compañía sí tiene derecho a guardar la información personal. En caso si obviamente no lo quieren, te lo observarán y peor de los casos podrán hacerlo cuando se los antoje. Eso significaría que ellos tienen la decisión de que podrán hacer con las cuentas no solo terceras sino también las principales que apenas se han instalado antes de lo previsto a mediados de septiembre de este año según por la ley. Nada puedo decir que esto ya se suponía que el negocio es más turbio ni nada de eso sino también por la hipocresía de las empresas a cambio completamente injusto tratarse como tal pero en la guerra a pesar que no tiene sentido. Pero vamos siendo honestos esto no funciona como muchos creían pero esta es la razón real porque no estoy completamente seguro que este tipo de plan iba a fracasar. O tembrado más que tarde seguirán dando ese tipo de politiquerías pero realmente sí a pesar. Luego de los casos porque el boicot ya se hizo presente y esto cuando llegue el día de buen fin será demasiado tarde y las empresas no va a repetirse absolutamente ni verdura. Pues si creen que realmente los productos probablemente algunos son originales otros que son chinos y en mayor de los casos que tiene que ver con contrabando pues hay que ser muy consultorios a la hora de llevar todos los productos no solo a extranjeros sino también revisar a nivel de hacer si tengan un sello oficial. Porque muchos del gobierno detesta completamente productos un poco más personalistas o alguno de los peores creyentes con peor calidad cuestionable. Lo cierto es que podrían gastarse temprano más que tal y esperemos que hay que tomarse en cuenta que los productos a veces el consumismo llega demasiado muy lejos y la burbuja podría romperse en cualquier momento. Vamos directamente a nuestra última pausa aquí con la cordillita aquí en noticia con que te te interesa en esa jornada semanal y no se viera con más así que regresamos. Bueno para concluir completamente como son tres temas obviamente es algo muy escaso realmente y resulta que esto podría generar completamente esta semana a pesar de que parece que genera controversias u otros no tanto. Pero en un episodio de esta semana es bastante muy cuestionado al respecto que esto podría tocar es esta semana por lo tanto hay muchísimas cosas que quiero declarar completamente para cerrar este tema de la semana y es algo que ya se sonaba completamente algo extraño o algo muy muy puñuje que puedo decir es muy puñuje. Les escribí cuál era la noticia que más llama la atención esta semana y eso me llama la atención de todo pero tiene mucho que hablar. Bueno para ser específico si eso también puede tocarlos realmente es que estamos hablando de un tema bastante peculiar que pasó desapercibido estamos hablando de nada más y nada menos que el canal de Gritch YouTube. ¿Qué es exactamente Gritch YouTube? Es un canal compone realmente lo que sí con proyectos animados con una animación bastante algo innovador y es completamente independiente a diferencia de los otros creadores que tenía esta fórmula Gritch tenía bastante algo que muchos cuestionan o algunos de los casos que proyectos podía presentar realmente esto ya se sentía como si fuese obviamente un estudio de animación. Cosa que realmente está tomando demasiada fuerza y resulta que esto llamó la atención a más de uno. Y mientras estaba chequeando realmente que hay algo bueno pues exacto Gritch está creando obviamente un contenido bastante algo innovador pero obviamente estamos hablando de un canal que sí sabe manejarlo en el mundo de animación y puede superar la lógica. Y realmente ha habido muchísimos porque esta semana lo que más hablamos en esta ocasión fue el caso del asombroso circo digital. Y muchos cuestionan conmigo que este sin duda es una historia bastante algo fuera de lo contextual sobre cómo este proyecto alcanzó completamente a ganar demasiado reconocimiento con el pasar el tiempo y se ganó en la admiración de todos. Y de hecho la historia no es ni siquiera sencilla de hecho ha habido muchas series que ya poco a poco están comenzando a crear series tanto únicas como también fuera de lo contextual. Y de hecho desde que una de las series más psicólicas que se estrenó realmente hace poco tiempo fue llamado Modern Drones. Bueno es una especie de Starbuck pero con una historia un poco muy poco de verdad vivo o algo oscura. Y de hecho fue la única producción que más decente había causado sin embargo como todos sabemos el pilot o el episodio del asombroso circo virtual que es un proyecto independiente realmente ha dado mucho que hablar por dos razones. El primero por el doblaje que había tocado y el segundo que la animación está más influida y con una historia bastante que antes era divertida pero ahora se pone un poco más oscuro. De hecho esa es la razón principal de que Glitch se ha convertido en una productora más importante de la animación independiente y lo que más destacó es su animación. Me pregunto era realmente cómo se originó completamente su historia. Bueno la historia real aún no se sabe por qué pero mientras estaba chequeando la investigación ya encontré algo en lo que significó esta productora. Y de hecho aquí tengo una pequeña información según lo que dice de qué se trata este estudio. A ver si vamos a averiguarlo aquí está. Según cuenta realmente que este estudio GlitchTV no es estadounidense ni británico ni otro lugar de Europa. De hecho es de origen australiano. Si Australia. Tierra de marsupiales, del eucalipto y del mejor rugby en el mundo. Ah y por cierto podría replicado. Si GlitchTV era conocido por un estudio australiano. Que hacía obviamente el mejor contenido jamás creado en la historia. Era conocido aparte de lo que acabo de mencionar sobre proyectos como Monset de Model 2. También había creado otro alter ego que marcó un antecesor llamado SMG4. Una especie de creado de contenido de origen australiano. Por eso comenzó a llamarse así. Como un proyecto bastante lógico. Pero antes de hablar realmente de sus orígenes. Su fundación según estima la investigación. Fue el 27 de mayo de 2017. Y eran conocidos por los grupos de Super Mario. Y también por el creado de contenido llamado SMG4. Super Mario G4. Así se llama así. Mientras que también era conocido por esto. Ellos subieron dos videos. Justamente a la serie de la tarde o australiana. Y subiendo cada capítulo. Y no solo suben completamente episodios de Drone Runners. Sino también otras series que también se estrenan. Llaman. Que tenían algo que hablar. Son. Sunset Parasite. También Hobo Bros. Hitchbot. Y por supuesto. Otro pelito que más resaltó con todo. Como lo sabemos. Esto sería. Nada más y nada menos. A veces investigue. Metal Runners Skybursts. Si. Ellos también se encargan de esa animación. Por lo tanto. Hablar realmente de esta historia. Es muy rara. Audiencia. Por eso. Puedo. Este tipo de proyectos. Que. Más. Generó completamente la atención de muchos. Pero realmente. Quise hablar al respecto de lo que significó. como este proyecto de origen australiano ha cambiado completamente el panorama y vaya que si ha revolucionado completamente todos los sentidos se ve es alguien a pesar de llevar seis años al aire y desde sus comienzos parece que esto no tendría bastante mente algo que hablar vaya porque antes de ser como series ha habido también algunos que nacieron como shows originales o como dicen acá en australia los ongoing y sólo tres de ellos son originales mientras que estos algunos de ellos son considerados programas en glitch o sea casi como una especie de piloto o alguno de esos hay algunos que sí son buenos y otros malos como the walk of warrior o soliday pro o incluso en varios casos mario si todos son muy malos en los que se encuentran en youtube hasta el momento sólo el asombroso circo virtual móvil drones y demás por supuesto que es uno de los proyectos que más llamaron la atención en los últimos días pero algo que quiere resaltar con el caso de asombroso circo digital la gente se volvió locas por su historia por sus personajes coloridos y bizarros y también de los casos por la protagonista llamada moti creo que se llama así una especie de comodín de color azul rojo que obviamente tenía problemas de psiqui obviamente problemas que quisiera salir realmente de este juego cuando realidad es decir con nunca tiene ni un principio y menos un final es decir encontrar la salida ahí puedo decir que este es un digamos como puedo describirlo que si muchos coinciden conmigo de que esto tiene que ver que que móvil tiene mucho parecido hacia coven y cuando las protagonistas o mejor dicho personas son un poco recurrentes de del pibe motosierra chauso man porque que tiene que ver coven y con no fin en cuanto a esto siempre dos características algunas porque tienen miedo del escape y por supuesto al miedo de los monstruos pero también de los casos ambas tienen algo en común tienen ansiedad por cualquier tipo de absurdismo al a la fecha de la misma el fandom de circo digital por parte de grich se ha vuelto tan masivamente tan rápido que se ganó completamente un fanpage a tal escala que el mismo creadores anunciaría completamente con el apoyo de este proyecto que obviamente habían de generar completamente como por ejemplo la venta de mercancías como son peluches camisetas y otros objetos más con agra haciendo completamente a los wards y en los no trans fans que se hizo que este proyecto se ganó completamente la simpatía de todo una brecha generacional no digo de broma literalmente la gente amó este proyecto ya pese a que tiene más de millones de visitas incluso que otro incluso mucho mejor que ve obviamente otro episodio con mi servicio realmente la animación está cobrando se viene pero con otros proyectos aunque sea con bajos recursos pero sobrevive a uno que otro motivo más ajeno a la realidad no por opinar respeto completamente este proyecto pero lo que vi realmente sería sábado 14 de octubre me encantó y no diga de broma literalmente la gente se volvió loca con este fandom incluso creo que después de este después de la emisión original o incluso meses antes cuando salió el trader ya ha picado la regla 30 que que te que carajos rega 34 hace el ciclo virtual no armado que está pasando con el mundo parece que estamos viendo obviamente una serie que obviamente se pasó de lanza pero ya no puede creer no puedo creer que realmente esto ya llamó la atención a muchos y se convirtió en una en un fandom bastante muy grande que habían crecido no sé no sé qué opinó al respeto pero dios qué joya de arte habían creado no sólo para los furros sino también a un fandom bastante mente tan bizarro que se hizo esperar y realmente este proyecto iba teniendo muchísimo cabra en el siguiente programa vamos a bueno no en en el siguiente programa al menos por el momento hablaremos sobre la importancia de la animación australiana cosa que esto vamos a tocar no en esta ocasión pero si la próxima semana pero esto lo vamos a ver pero al por el momento el fandom del circo virtual se ha ganado rápidamente en una sensión tan masificado ya que están superando rectos contra otros pilotos animados de en aquellos años como fue que robamos hazmil hotel u otros que son de cate nuevo con estos dos personajes pero ambientados en un viejo oeste resulta que compre lo que es así se llama clic psycho que se llama si se ese piloto y al pensar de esto la dimensión australiana está teniendo un masivo aire luego de la salida exodan bueno un exodo masivo gracias a bric pero aquí en australia todo cambió drásticamente el panorama hasta el día de hoy está gozando de su mejor apogeo como todos sabemos cualquier cosa producción ya sea de nueva zelanda o de australia que proviene del otro lado del mundo puede valer completamente la pena desarrollar no sólo historias sino también inspiraciones y animaciones algo que puedo decir que puede ser costoso realmente en términos de dólares australianos pero en términos dólares normales esto es muy complicado pero hay que apoyar realmente a la causa si quieren apoyar la dimensión australia hágalo porque realmente hay demasiadas cosas que obviamente que otras personas del otro lado del mundo no los entienden en primer lugar así que hay que aprovechar a esta situación y apoyar a los creadores aunque sean pero nada de acero por cristal el cristal es malo es malo y lo digo muy en serio no hagan cualquier cosa en cristal no les darán nada aún mi lengua pero por eso terminamos la corrija en esta ocasión y hemos tenido con los tres temas que hemos hablado en esta ocasión pero probablemente no tienen realmente la idea si los gustos de repente es una persona que lo corrija solo en nuestras redes sociales como la tdcp así como también en el indicado principal así que no les gustó tanto el tema para comprar vuelven a entrar en la dirección y los veríamos hasta esta oportunidad y si vos supuestos sé que los jugadores tienen su presión eventual gracias a todos los pusidos perritos ¡Suscríbete al canal!